Inventario 16 BE-A 2271 corresponde a un vehículo Chrysler Attitude modelo 2011 color rojo Presenta daño en la suspensión delantera izquierda, se encuentra totalmente recorrida la suspensión Su ring doblado, la llanta se encuentra rota En un momento pasamos a detalle Su fase delantera se encuentra ligeramente tallada del lado izquierdo Cuenta con sus rejillas inferiores, su parrilla, los dos faros, en buenas condiciones el cofre No se alcanza a ver dañado Pasamos a la parte del motor El motor aparentemente completo, en buenas condiciones cuenta con su batería, su caja de fusibles El portafiltro cuenta con su computadora, sus depósitos del lado derecho Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite en buenas condiciones Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placaseros, los rines con tapones La suspensión delantera se encuentra totalmente recorrida Alcanzamos a ver el ring doblado, la llanta se encuentra rota La salpicadera doblada de la parte baja se encuentra descuadrada Ambas puertas en buenas condiciones, el parabrisas no se encuentra estrellado Cuenta con su antena en el toldo En el interior, vestiduras de tela color gris, ligeramente sucias Cuenta con sus tapetes, el vehículo es estándar, cuenta con su módulo de estéreo original Parte interior trasera, vestiduras ligeramente sucias El interior de la cajuela cuenta con su gato, su llave, su gancho de arrastre, su llanto de refacción Parte trasera en buenas condiciones, cuenta con sus calaveras, su fascia, presenta ligeros rayones Cuenta con la antena Pasamos a su costado derecho Tapones del lado derecho, ligeramente rayado Las llantas son 60% de vida Puertas en buenas condiciones, su espejo no se alcanza a ver dañado La salpicadera ligeramente rayada Tapones del lado derecho, la salpicadera, el Life 2, la salpicadera, la salpicadera, la salpicadera, la salpicadera, la salpicadera Gracias.